En el estilo de verdad que para hacerse falta de la hora Pa' que voy a hacer la mañana que el futuro estoy Voy a hacer que el dinero no sea más lo principal Voy a hacer lo que sea pa' que no llore mamá Ya voy, yo soy el chota Voy a hacer que el dueño de la Moncloa limpie mi boca Voy a hacer que esa pareja grota se coma la boca Con toda una escracción aprovecha la voz de la puta Voy a escribir lo que siento sin miramiento Me la suda lo que piense, lo que me puedo llamar Ya venimos para hablar y nunca se para pensar Ellos son perfechos hoy que nunca lo he mandado más Voy a hacer que el narcotraficante Acabe donando dinero a la gente con arregla Voy a hablar con Dios pa' que me perdone También con Satán pa' que no me mienten muchas soluciones Haré lo que quiero, que me hagan llaves Voy a hablar de verdad, sinceridad, voy a ser fiel A ver las cosas sin pensar No ves a lograr Y siento que eso me sale corazón por la boca Voy a hacer suerte, mirar de palabra Hoy que eso me cueste Voy a darle un beso a mi madre Antes de que sea fuerte y yo me convierte Voy a acabar con el rojo del rapeo Y voy a dejar que el chivillo cuente lo que veo Míralo, sientelo Ahora ante alta que el cuerpo aguante Voy a, voy a, voy a Siempre nos queda la esperanza de que el tiempo se pare Míralo, sientelo Ahora ante alta que el cuerpo aguante Voy a, voy a, voy a Siempre nos queda la esperanza de que el tiempo se pare Voy a cuidar el día Voy a cuidar la noche Voy a darle amor a mi gente hasta que me agote Voy a ser yo mismo sin miedo ni gota Voy a, tomemos los problemas de esa persona porque me importa Voy a sufrir por ella Voy a sacar mi flow Voy a sacar de este balcón Me toca la gente de ella sin tema ni puto Sin miramiento, sin Dios Mímica bandera Voy a parar ese reloj Cada minuto es un fuerte significado que me tiren Voy a hacer que este día no se me olviden Y así he soñando con el boquín a la que atrás Voy a que ningún ser querido se vaya a culpa de una enfermedad Voy a luchar Voy a ¿Cómo se está? ¡Hola! ¿Cómo se está? Mira, pente auricular Voy a manifestar porque la poli me pega o me escupa No permitas que te quite la energía, dice una Escribo en primera persona al universo Toma y escucha tus canciones Voy a intentar contra los trozos del cerebro que perdí Y que nunca volverán donde coño echarán Yo voy a Cantaracha que el micro se parte Voy a Saltaracha que el cielo se abre Voy a Cambiar lo que no quiero que pase Si tu futuro es a tu mano de ti, de tu desesperación ¡Ve! ¡Sancionó! ¡Puedo que me doy, eh! ¡Puedo que caer ahora! ¡El futuro es hoy! ¡Yeah! ¡Porque mi nichota! ¡Héroe! ¡Hey! Si vas a hacerlo a lo ya ¡No esperes más! ¡Esta venta es fuerte! ¡No! ¡Voy a! ¡Voy a! ¡Voy a! ¡Una vez más a la peña! ¡Míralo! ¡Siéntelo! ¡Para adelante! ¡Hájate el cuerpo aguante! ¡Voy a! 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 ¡Voy a!